Hola. Hola. ¿Qué desea? ¿Qué desea? Quiero una pizza. Quiero una pizza. Ok. Una pizza. Ok. Una pizza. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Hola. ¿Qué desea? Hola. ¿Qué desea? Quiero un taco. Quiero un taco. Ok. Un taco. Ok. Un taco. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Hola. ¿Qué desea? Hola. ¿Qué desea? Quiero un taco, por favor. Quiero un taco, por favor. ¿Una pizza? ¿Una pizza? No. Quiero un taco, por favor. No. Quiero un taco, por favor. Ok, un taco Sí, gracias Ok, un taco Sí, gracias Hola, ¿qué desea? Hola, ¿qué desea? Quiero una pizza Quiero una pizza ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, quiero agua Sí, quiero agua Ok, una pizza y agua, ¿algo más? Ok, una pizza y agua, ¿algo más? No, gracias No, gracias Hola, ¿qué desea? Quiero un taco Hola, ¿qué desea? Quiero un taco ¿Algo más? No ¿Algo más? No Disculpe, quiero agua Disculpe, quiero agua Ok, ¿algo más? No, gracias Ok, ¿algo más? No, gracias Hola, ¿qué desea? Hola, ¿qué desea? Quiero una pizza Quiero una pizza ¿Quiere postre? ¿Quiere postre? Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Quiero postre Quiero postre ¿Quiere helado? ¿Quiere helado? Quiero helado Quiero helado Quiero helado Ok, ¿quiere café? Ok, ¿quiere café? Sí, quiero café Sí, quiero café Disculpe Sí Disculpe Sí ¿Quiere postre? Sí ¿Quiere postre? Sí ¿Quiere helado? Sí ¿Quiere helado? Sí Ok, ¿algo más? Ok, ¿algo más? Sí Sí, quiero café Sí, quiero café Ok, ¿helado y café? Ok, ¿helado y café? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!